Hace rato que la veo mirando pa' acá Mala mía se anda contigo, no sabía nada Pero si me mira también la voy a mirar No aguanto, ya voy pa' allá Y yo sigo velándome, yo sigo mirándome Y yo pegándome, yo sigo soltándose Y esta muerte con su vida llamándome Y me avisándome Y yo sigo velándome, yo sigo mirándome Y yo pegándome, yo sigo soltándose Y esta muerte con su vida llamándome Guión de Chicalco No hay un mismo piso, veo geometry aquí tamca Canta que la piso me afisa Con un borrifiesto no me encantan Dile qué hace tfires y aguanta Va de la unión, yo ب drop o la levanto presa Allí es el proceso y ya no No vamos en las mambiestras de regreso Te desamo' pegado el auto en presa Relato del paje de Chica Siento aquí y yo al Vine Ready pa' darte contaje Mami si tú quieres yo te rapto Te estoy casando, dime si te está gustando, como te tira aquí el capo. Sigo aquí y yo al plato, ready pa' darte contacto, mami si tú quieres yo te rato. Te estoy casando, dime si te está gustando, como te tira aquí el capo. Y yo sigo pensando, y yo sigo mirando, y yo esperando, y yo sigo saltándose. Esta mata con su cuerpo va llamando, y yo sigo mirando. Y yo esperando, y yo sigo saltándose. Y yo pensando, y yo sigo mirando, y yo sigo mirando. Le toca a marrújo. Yo soy picareta, con la mugíte pa' metiérnosle, la gato suelta de la discoteca. Y yo sigo mirando, y yo sigo mirando, y yo sigo mirando, y yo sigo mirando, y yo sigo mirando. Y yo sigo mirando, pa' que se demote como lego, 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 lego. Y en la cara y me voy, lego, pa' que me suena la hueco, cabrón. Y yo sigo mirando, y yo sigo mirando, y yo pegando, y yo sigo saltándose. Y le da más de cosas que tú vas llamándome, baby, me avisándome Y yo sigo velándote y sigue mirándome Y yo pego, y sigue soltándose Y le da más de cosas que tú vas llamándome, baby, me avisándome Papi, para enfrentearme, que yo le he dado cátedra Ustedes no hacen perreo Lo duro, y Gendo, la mano derecha De Ghostwriter, Cominsu Farruko, llegó el nuevo capitán Ian, de Kid Capo, desde Galaxy Studios Jumbo, el que produce solo Sosa, yo se lo dije Y el tiempo que ustedes pasó De Kid Capo y Omar, y el caballo Black Horse Record DJ Luyan DJ Luyan El Rabito de Oro Farruko Papi, nosotros somos los que como estamos en la carretera Y ustedes no se escuchan ¿Ok?